y como están gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal esta vez le voy a traer el PES 2014 para PSP y bueno lo que voy a hacer será jugar un poco de un partido no voy a jugar el partido completo este es un segundo intento del vídeo porque el que acabo de subir si me lo tumbaron por copyright o lo más bien lo tengo en privado porque me salió con copyright y bueno no quiero que me pongan un strike y eso y bueno cagarla pues entonces bueno no importa vamos a jugar un poco voy a hacer un gol y listo eso es todo porque de tal el juego se ejecuta muy bien vamos a saltarnos esto saltamos o bueno no vamos a hacer un gol jugamos un poquito y listo porque prácticamente es el mismo que es lo mismo que el PES 2012 capa solamente con los equipos actualizados o que se yo amigo bueno espero que les haya gustado mucho el vídeo ese sí no mentiras gente pero que gol tan tan rápido y ando literalmente y ando literalmente en el desván o bueno no es así no se llama entonces se cuelga la ropa y bueno ahí estoy en el cuarto de la bandería porque porque en el cuarto donde se hace más silencio entre comillas o bueno cuando se hace más silencio cuando está mi familia aquí me entiendes pero bueno no importa vamos a seguir por aquí vamos a hacer otro gol va con pase que buen pase disparo el diablo ando con mi gata aquí literal y mi gata la quiero mucho aquí es de lol pero no importa a ver a ver a la vez estoy escuchando un gata afuera a ese es el otro gato que yo cuido que lo tengo afuera no es porque lo tengo afuera por mal bueno gente perdón por ese corte sino que pasa algo muy random que bueno lo que pasa es que mi gata se puso a inventar ahí y bueno justamente le di pause a la grabación y tumbo algo entonces bueno eso es lo que pasa con mi gata es que mi gata a veces se hace desastre ¿un golazo? uy que golazo que gol que gola mira eh bueno voy a quitar esto en resumen prácticamente el juego se ejecuta muy bien y es casi lo mismo lo mismo que el PES 2012 así que nada este fue un vídeo corto espero que les haya gustado así que bueno si quieren que haga otro test de rendimiento o otro juego de PSP o de otra consola me pueden escribir en los comentarios y yo con mucho gusto se los puedo traer así que chau chau y cuídense así que no en itensas así que hay un vídeo corto antes que se agregó es una otra cosa que explicó y después se puede hacer así que no se puede hacer así que no se puede hacer